Somos muy afortunados porque estamos, creo yo, en uno de los mejores lugares para emprender en el mundo. Yo no conozco ningún lugar donde haya tanta gente dispuesta a apoyar a un emprendedor como en Medellín. La verdad, la invitación es a que de verdad salgas ni se informen acerca de la cantidad de incentivos, de la cantidad de organizaciones que hay aquí en el entorno dispuestos a apoyar la innovación y la investigación. Gracias por ver el video.